Buenos días. Siendo las once horas con veintinueve minutos del día diecinueve de diciembre del dos mil diecinueve, ¿se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento? Por lo que le solicito a la secretaria general proceder a tomar lista de asistencia. Muy buenos días, con su permiso, presidente. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Bueno, sí está presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que existe un oficio por parte del regidor, Luis Arturo Casillas Peña, donde justifica o solicita que se le justifique su inasistencia. Es cuanto. Gracias. Existiendo cuero se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los puntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones ordinarias solemne de ayuntamiento de fecha cinco y dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se autorice conforme a lo que estipula el artículo treinta y ocho de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Los días que están considerados como inhábiles oficiales para el próximo año dos mil veinte, así como también se autorice no laborar en los días no contemplados en dicha ley, tal como se describe en el dictamen anexo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación donde solicita se autorice fusionada administrativamente las direcciones de seguridad pública, movilidad y tránsito. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura donde solicita se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico con licencia de urbanización vigente de uso habitacional y comercial mixto distrital denominado Paseo Real, localizado en los popotes de esta cabecera municipal conforme al dictamen respectivo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura para que se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico con licencia de urbanización vigente de uso habitacional denominado Cumbre Residencial, localizado en la calle Moctezuma de esta cabecera municipal, de acuerdo al dictamen anexo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Paseo de las Colonias, etapa 1, ubicado por el circuito licenciado Efraín González Luna, tal y como se especifica en el respectivo dictamen. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado Residencial Punto Andaluz, y o Punto Andaluz, etapa 2, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica, de conformidad al dictamen anexo. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 3.275.67 metros cuadrados como área de sesión para vialidades y una superficie de 1.772.17 metros cuadrados como área de sesión para destinos del desarrollo habitacional denominado Paseo Real, ubicado por el circuito licenciado Efraín González Luna, al noroeste de la ciudad, de conformidad al dictamen respectivo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie total de 3.191.90 metros cuadrados en tres predios como área de sesión para destinos y una superficie de 5.633.18 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Residencial Cumbres, ubicado al poniente de la ciudad, de acuerdo con el dictamen anexo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado Las Calles de Alcalá, etapa 2, ubicado por la calle Pedro Calderón de la Barca, al suroeste de la ciudad, conforme a lo establecido en el dictamen. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la creación del proyecto, la realización de la obra y su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del presupuesto de los rendimientos financieros del ejercicio presupuestal 2019, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutados en el año 2019, la cual se describe en el dictamen respectivo. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice la ampliación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del presupuesto de los rendimientos financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2019 para ser ejecutados en el año 2019, la cual se describe en el dictamen anexo. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la Infraestructura Gasoducto Villa de Reyes, Aguascalientes, Guadalajara, en Tepatitrán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso M. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se apruebe la celebración del convenio de constitución de una cadena productiva para el desarrollo de proveedores por medios electrónicos, entre Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, NAFIN, y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. De igual manera, se autorizan los demás puntos especificados en el mismo dictamen. Inciso N. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con la Comisión de Administración y Gobernación para que, primero, se apruebe en lo general y en lo particular el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 575 millones 420 mil 645 pesos con 92 centavos, de conformidad con los anexos correspondientes. Segundo, se autoriza la plantilla laboral para el ejercicio fiscal 2020, de conformidad con los anexos que se adjuntan al presente. Punto número 6, varios. Se encuentran dos puntos varios. El número 1, presentado por el regidor Rigoberto González Gutiérrez, de la fracción del Partido Acción Nacional. Y el número 2, presentado por el síndico municipal, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, de la fracción de Movimiento Ciudadano. Es cuanto. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Presidenta, para antes. En las órdenes, buenos días, compañeros. Con su permiso, presidente. Solicito que se desagende el punto L, o inciso L, correspondiente al gasoducto, ya que aún faltan algunos detalles o ajustes. Es cuanto. De acuerdo. Entonces, nuevamente, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día, dando de baja el punto número L. Se aprueba por unanimidad el informo, presidenta, que se incorporó a la presente sesión la regidora Blanca Estela, de la Torre Carvajal. Bienvenida. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de ayuntamiento de la sesión ordinaria y solemne de la fecha 5 y 16 de diciembre del 2019, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer al contenido de dichas actas. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de las actas mencionadas. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito a la secretaria general de lectura al inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que, primero, se autorice conforme a lo que estipula el artículo 38 de la Ley de los Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus municipios, los días que están considerados como ináviles oficiales para el próximo año 2020, los cuales se describen a continuación. Miércoles 1 de enero, lunes 3 de febrero, es conmemoración de la Constitución Mexicana, se cambia por el 5 de febrero. Lunes 16 de marzo, natalicio de Benito Juárez, del 21 de marzo. Viernes 1 de mayo, Día del Trabajo. Martes 5 de mayo, conmemoración de la Batalla de Puebla. Miércoles 16 de septiembre, conmemoración de la Independencia de México. Lunes 28 de septiembre, celebración del Día del Servidor Público. Lunes 12 de octubre, Día de la Raza. Lunes 2 de noviembre, Día de Muertos. Lunes 16 de noviembre, conmemoración de la Revolución Mexicana, 20 de noviembre. Viernes 25 de diciembre, por la Navidad. Segundo, así también se autoriza no laborar en los días no contemplados en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, que a continuación se mencionan. Jueves 9 de abril, Día Santo. Viernes 10 de abril, Día Santo. Jueves 30 de abril, Día del Señor de la Misericordia. Sábado 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Es cuanto. Bueno, muchas gracias. Con fecha 6 de diciembre, el licenciado Salvador de la Mora nos está solicitando la aprobación de los días festivos para que quede una vez aprobado los días que no se van a elaborar. Yo creo que no hay necesidad de volverlos a leer. Ustedes los tienen ahí en sus hojas. Pues nada más si están de acuerdo. No sé si quieren que se las vuelvan a leer. El 31 de diciembre, sí, aquí no está el 31. Nomás se sale creo que a la 1 o a las 2, pero sí se elabora el día 31. Y el 24 también. Bueno, entonces, quienes estén de acuerdo en las fechas que nos están solicitando los días de no laborales, favor de levantar su mano. Se aprueba por mayoría. Es abstención. ¿Abstención? Ok. ¿Cuántas abstenciones, una? Una más. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza conforme a lo que estipula el artículo 38 de la Ley para Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios los días que están considerados como inhábiles oficiales para el próximo año 2020, así como también se autoriza no laboral en los días no contemplados en la dicha ley, tal como se describe en el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general se dé lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. El inciso B es dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita, se autorice fusionar administrativamente las direcciones de seguridad pública y movilidad y tránsito. Es cuanto. Adelante, regidor Rigoberto. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Bueno, respecto a este tema, recordar que hace unos meses autorizamos la separación de seguridad pública, de tránsito municipal, perdón, de la Comisaría de Seguridad Pública, pero por cuestiones que estuvimos analizando en la Comisión de Movilidad, por cuestiones de no perder el recurso que se nos da para estos temas tan importantes, por cierto, en nuestro país, decidimos volver a fusionar administrativamente movilidad y tránsito municipal, que no sé si es la Dirección de Seguridad Pública o la Comisaría de Seguridad Pública, porque en el organigrama dice comisaría, para que el tema administrativo vuelvan a estar juntos, pero en la operatividad, mando y conducción del personal de la Policía Vial sea de manera independiente, cada uno en sus áreas. En la Comisión de Movilidad se autorizó enviar esta solicitud a la Comisión de Administración y Gobernación, donde ahí es donde autorizaron subir el punto. Es todo. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a fusionar administrativamente las direcciones de seguridad pública y movilidad y tránsito. Les solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde solicita se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico con licencia de urbanización vigente de uso habitacional y comercial mixto distrital denominado Paseo Real, localizado en Los Popotes, ubicado al norponiente del centro de la población de esta cabecera municipal, quedando de la siguiente manera. Calle Hacienda Agua Blanca, continuidad de nomenclatura existente. Calle Alemania, continuidad de nomenclatura existente. Y Circuito Ifraín González Luna, continuidad de nomenclatura existente. Lo anterior en lo dispuesto por los artículos 70, 71 y 73 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Construcción del municipio de Tepatitlán, así como el numeral 28 del Reglamento de Desarrollo Urbano y Obra Pública del mismo municipio. Es cuanto. Adelante, regidor Gustavo de Jesús. Presidente, la Comisión de Calles y Estacionamientos tiene el uso de la POS. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, buenos días a todos. Pues ya lo mencionaba nuestro secretario general. El tema que estamos tratando en esta solicitud es darle nombre a las calles de este fraccionamiento, de este desarrollo habitacional denominado Paseo Real. y contamos con un dictamen emitido por la Jefatura de Ordenamiento Territorial, en la cual el arquitecto Alfredo Hernández nos dice que no hay ningún inconveniente, ya que las tres calles que se proponen son vialidades que ya existen y solamente es continuación. Por lo tanto, pues no hay ningún inconveniente en que lleven esos nombres. Pues al contrario es darle continuidad a lo que ya existe para su ordenamiento. Gracias. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico con licencia de urbanización vigente de uso habitacional y comercial mixto distrital denominado Paseo Real, localizado en Popotes de esa cabecera municipal, conforme al dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. Este dictamen es de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura para que se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico con licencia de urbanización vigente de uso habitacional denominado Cumbre Residencial, localizado en la calle Moctezuma, ubicado al norponiente del centro de la población de esta cabecera municipal, quedando de la siguiente manera, circuito Cumbres y las siguientes nomenclaturas son obligadas por continuidad vial, que es calle Mariano Jiménez y calle Moctezuma. Y bueno, el fundamento legal que ya se mencionó anteriormente. Es cuanto. Nuevamente, regidor Gustavo, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Bien, pues, la explicación que les voy a dar es muy breve, ya que igual la calle Mariano Jiménez y la calle Moctezuma son continuación, por lo tanto no hay motivo para decir que no se llamen de esa manera. Y la única propuesta nueva es circuito Cumbres, que si ustedes ven la distribución de dicho fraccionamiento, pues es por lógica, porque se llama circuito y Cumbres, pues es en relación al nombre que tiene el fraccionamiento. Por lo tanto, ni la jefatura de ordenamiento, ni nosotros como comisión vimos ningún inconveniente en que lleve esos nombres. Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico con licencia de urbanización vigente de uso habitacional denominado Cumbres Residencial localizado en la calle Moctezuma de esta cabecera municipal, de acuerdo al dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso. El inciso E es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita, se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Paseo de las Colonias Etapa 1 ubicado por el circuito licenciado Efraín González Luna al noroeste de la ciudad de Tepatitlán toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto. Regidor Víctor tiene el uso de la voz. Sí, buenos días. Con su permiso, presidente. Pues aquí es una petición realizada por el arquitecto José de Jesús Aceves Cuellar, urbanizador, en la que solicita la autorización para entregar las obras, el desarrollo habitacional denominado Paseo de las Colonias en su etapa 1 ubicado por el circuito licenciado Efraín González Luna al noreste de esta ciudad, toda vez que cuenta con las constancias y dictámenes respectivos. Les pido levanten sus manos y están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización de desarrollo habitacional denominado Paseo de las Colonias etapa 1 ubicado por el circuito licenciado Efraín González Luna, tal y como se especifica en el respectivo dictamen. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado Residencial Punto Andaluz y o Punto Andaluz en su etapa 2, ubicado por la carretera Tepetlán-Yahualica al poniente de la ciudad, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto. Nuevamente, el regidor Víctor tiene el uso de la voz. Con su permiso. Esta es una petición realizada por el arquitecto José de Jesús Aceves Cuella, urbanizador. De igual forma, solicita la autorización para entregar las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado Residencial Punto Andaluz y o Punto Andaluz en su etapa 2, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto. Les pido levanten sus manos y están a favor en aprobar el punto expuesto. Adelante, Conchis. No me queda claro el I.O., nada más no me queda claro si así debe ir I.O., Punto Andaluz, el por qué. Si me permite, Presidenta, hacer una aclaración. Lo que pasa es que en algunos documentos relativos a la urbanización han puesto Residencial Punto Andaluz, como en escrituraciones y se supone que en el expediente que tiene Planeación solamente contaba con el nombre de Punto Andaluz. Entonces, para que todo lo actuado en este fraccionamiento empate y no haya… de que de repente se haga un documento que diga residencial y otro que no, y se pueda pensar que son dos fraccionamientos distintos, se le está poniendo de esta manera para no confundir. ¿No debería de cambiarse mejor a una sola cosa para no estar I.O.? El detalle es que si ya hay escrituras, pues yo creo que cambiar escrituras sería complicado. A lo mejor en lo que compete a documentos oficiales de aquí del municipio, pues no habría mucho problema. Pero como ya hay documentación que no es cosa que nosotros digamos que vayan y la cambien, pues por eso se llegó a esta conclusión de hacerlo así. ¿Era solo una duda? Sí, no. Gracias. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. ¿Abstenciones? Ah, gracias. Sabemos que es familiar. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado residencial.andaluz.io.andaluz etapa 2, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica, de conformidad al dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, primero, se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 3 mil 275.67 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Paseo Real, ubicado por el circuito licenciado Efraín González Luna, al noroeste de la ciudad de Tepatitlán. Segundo, asimismo, se aprueba escriturar a favor de este municipio la superficie de área de sesión para destinos misma que corresponde a una parte del circuito licenciado Efraín González Luna, que son mil 772.17 metros cuadrados, que de conformidad con el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la ciudad de Tepatitlán está clasificada como una vialidad primaria y que en función a lo estipulado en el artículo 178, párrafo segundo del Código Urbano para el Estado de Jalisco, fue tomada a cuenta como área de sesión para destinos mediante el Acuerdo de Ayuntamiento Número 419-2018-2021. Tercero, se faculten los representantes del Gobierno Municipal, los ciudadanos Marielena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto. Nuevamente, Víctor tiene el uso de la voz. Con su permiso, presidente. Esta es una petición por parte del ciudadano Jonathan Velásquez Martín, urbanizador en el que solicita autorización para escriturar a favor de este municipio una superficie de 3.275.67 metros cuadrados como hora de sesión para vialidades y una superficie de 1.772.17 metros cuadrados como hora de sesión para destinos. Cabe mencionar que esta superficie fue reconocida como afectación mediante acuerdo de Ayuntamiento número 419-2018-2021 con fecha de 3 de octubre de 2019, la cual corresponde al circuito licenciado Efraín González Luna, que es una habilidad primaria del desarrollo habitacional denominado Paseo Real, propiedad de Bienes y Raíces, JBR-1992-SDRL-DCB, ubicado al noroeste de esta ciudad. ¿Es cuánto? Les pido que levanten sus manos a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, una superficie de 3.275.67 metros cuadrados como área de sesión para vialidades y una superficie de 1.772.17 metros cuadrados como área de sesión para destino de desarrollo habitacional denominado Paseo Real, ubicado por el circuito licenciado Efraín González Luna, al noroeste de la ciudad, de conformidad con el dictamen respectivo. Les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, una superficie total de 3.191.90 metros cuadrados en tres predios como área de sesión para destinos y una superficie de 5.633.18 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Residencial Cumbres, ubicado al poniente de la ciudad de Tepatitlán. Segundo, se facultan los representantes del gobierno municipal los ciudadanos Marielena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para que firmen la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuando. Adelante, regidor Víctor, tiene el uso de la voz. Esta es una petición recibida por parte del ciudadano Jonathan Velásquez Martín, urbanizador del desarrollo habitacional denominado Residencial Cumbres, de propiedad de constructora Linen, en el que solicita autorización para escriturar a favor de este municipio una superficie de 5.633.18 metros cuadrados, como área de sesión para vialidades, y una superficie de 3.191.90, como área de sesión para destinos. De igual forma, cuenta con los dictámenes de ordenamiento territorial. Es cuanto. Les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, una superficie total de 3.191.90 metros cuadrados, en tres predios, como área de sesión para destinos, y una superficie de 5.633.18 metros cuadrados, como área de sesión para vialidades, del desarrollo habitacional denominado Residencial Cumbres, ubicado al poniente de la ciudad, de acuerdo al dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso I. Sí, con su permiso. También es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado Las Calles de Alcalá, en su etapa 2, ubicado por la calle Pedro Calderón de la Barca, al suroeste de la ciudad de Tepetitlán, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto. Nuevamente, Víctor tiene el uso de la voz. Esta es una petición realizada por el ciudadano Francisco Alcalá, Amesco, propietario del desarrollo habitacional denominado Las Calles de Alcalá, etapa 2, ubicado por la calle Pedro Calderón de la Barca, al suroeste de esta ciudad, en el cual solicita autorización para entregar las obras de urbanización, el cual cuenta con los dictámenes respectivos y aplicables de ordenamiento territorial y urbano. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Felicidades, porque este tiene como 20 años. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado Las Calles de Alcalá, etapa 2, ubicado por la calle Pedro Calderón, de la Barca, al suroeste de la ciudad, conforme a lo establecido en el dictamen. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso J. Sí, con su permiso. Es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se autorice la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del presupuesto de los rendimientos financieros del ejercicio presupuestal 2019 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutados en el año 2019, la cual se describe a continuación. El proyecto es el 19 FISM 094043, construcción de línea eléctrica y alumbrado en calles Vicente Guerrero y Agustín Yañez en la delegación de Pegueros por un monto de 178 mil 272 pesos con 86 centavos. Segundo, para la realización de la obra no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por la Secretaría de Bienestar según los alineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal publicados el 12 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. ¿Es cuánto? Nuevamente, Víctor, tiene el uso de la voz. Su permiso. Este es un oficio recibido por parte de los ciudadanos del ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y Aristó Martín Barba, jefe de Ramo 2033, donde se solicita la autorización para crear el proyecto, realizar la obra y todo lo que corresponda para su buena ejecución, que corresponde a la construcción de línea eléctrica y alumbrado en calles Vicente Guerrero y Agustín Yañez en la delegación de Pegueros en este municipio. Cabe mencionar que esta obra será pagada con presupuesto de los rendimientos financieros del ejercicio presupuestal 2019 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Y cabe mencionar que no se solicitará aportación de los beneficiarios. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del presupuesto de los rendimientos financieros del ejercicio presupuestal 2019 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutados en el año 2019, la cual se describe en el dictamen respectivo. Le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso K. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice la ampliación del proyecto, la realización de la ampliación de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del presupuesto de los rendimientos financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2019 para ser ejecutados en el año 2019, la cual se describe a continuación. El proyecto es el 19 FISM094015 empedrado en la calle Mariana en la delegación de Capilla de Guadalupe, cuyo monto inicial es de 188 mil 866.74 y va a quedar de 308 mil 125.88. ¿Es cuánto? Nuevamente, Víctor, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Con su permiso. Se recibe oficio por parte del ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública y Aristeo Martín Barba, jefe del ramo 2033, donde solicitan se autorice la ampliación del proyecto, la realización de la ampliación de la obra, así como su respectiva programación y transferencia con recursos del ramo 33. Esto es para la emperadora de la calle Mariana, la delegación de Capilla de Guadalupe de este municipio. Cabe mencionar que esta obra estaba autorizada con un monto menor al necesario, siendo esta el 23 de mayo del 2019. Comentarles que debido a modificaciones fundamentales y necesarias, se solicita esta ampliación de ser 119.259.14, que sean 308.125.88, para que este proyecto quede en perfectas condiciones para el beneficio de los usuarios. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos, están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del proyecto, la realización, la ampliación de la obra, para su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33, dentro del presupuesto de los rendimientos financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2019, para ser ejecutados en el año 2019, la cual se describe en el dictamen anexo. Habiéndose desagendado el punto número L, pasamos al punto número M. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se apruebe la celebración del convenio de constitución de una cadena productiva para el desarrollo de proveedores por medios electrónicos entre Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por sus siglas NAFIN, y el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Segundo, la vigencia del presente contrato será a partir de la autorización del presente punto y concluirá hasta el 30 de septiembre del 2021. Tercero, se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cedillo, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para la firma del convenio correspondiente. Es cuanto. Adelante, licenciado Alfredo, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente municipal. Buenos días, compañeros regidores. Tienen en sus manos un dictamen que lo discutieron, lo platicaron en la Comisión de Hacienda. A mí me toca presentarlo, el tema del convenio. Parte del 2016, como tienen en sus antecedentes, se dio origen a la ley de disciplina financiera de los estados y de los municipios y entre esa ley, bueno, lo que promueve directamente es que tengamos, o que tengan los estados y los municipios, pues finanzas saludables, sostenibles, que tengan tema de transparencia, que vaya, que dé seguridad a todos los entes que rodean los municipios y los estados. Y, precisamente, cadenas productivas es un programa, es una herramienta que brinda liquidez, que brinda apoyo, seguridad a todos los pequeños proveedores que en su momento dado participan en proveeduría, es decir, a todos los empresarios, a todas aquellas o empresarios o servicios que prestan a favor del municipio y que proveeduría los contrata y, posteriormente, se les paga, ¿no? ¿Cómo funciona este método? ¿Le da seguridad? ¿En qué sentido? Si yo soy un proveedor, me registro, obviamente, todo es electrónico, el convenio viene, el factoraje electrónico, que esa es la clave, es decir, yo soy, brinda un servicio al municipio, me registro y el municipio obviamente me va a pagar en tres meses o en dos meses o en quince días, ¿no? Y en ese lapso, yo como proveedor tengo la posibilidad, si yo necesito liquidez, pues voy mediante este factoraje electrónico y yo me pago, si lo solicito, a los dos días o al tercer día, es decir, me brinda a mí seguridad también por si de repente lo necesito o me espero hasta que me pague el municipio, es decir, es un aliciente a los proveedores, pero en este caso también ayuda mucho a proveeduría porque vamos a ampliar el catálogo de proveedores porque al final no todo el mundo de Tepatitlán o de otros lados le entran a los municipios o a los estados porque a veces es medio lento los pagos. Entonces, lo vemos bien pues este convenio de cadenas productivas porque si yo decido obtener mi dinero al segundo día o al primer día, pues ya lo obtengo. El interés que se cobra, bueno, me lo van a rebajar a mí como proveedor, no al municipio. Es decir, si yo en el lapso de 30 días como municipio les voy a pagar, yo como proveedor si decido obtener mi dinero el quinto día, ¿por qué? Porque tengo que pagar a otros proveedores, porque es mi necesidad de pagar aguinalos o lo que sea, lo saco el dinero, lo obtengo ya fresco y el interés obviamente le entra a una empresa, a un banco y ese banco presta el dinero, me lo regresa a mí, pero el interés me lo cobra a mí, al municipio absolutamente no le cobra nada. Ese es el funcionamiento muy rústico para entenderlo todo el mundo. Este convenio viene a reforzar, insisto, el tema de las finanzas sostenibles que le da garantía a todo que participe en algún proceso, ¿para qué? Para también no dejarlos en estado de indefensión o dejarlos a la cola, es decir, no pagarles o los traes a los pobres proveedores también. Y eso involucra que los municipios y los estados pues también tengan sus finanzas sanas, es decir, también te digo, a ver, debo tanto dinero y ese dinero no es para otras cosas, sino es para pagar el proveedor, o sea, es una reciprocidad. Es cuanto, presidente. Sí, y decirles que este beneficio no se lo darán a cualquier municipio, se lo darán únicamente a los municipios realmente sanos de finanzas sanas. Nosotros recuerdan que tenemos la carta crediticia que fuimos acreedores con esa carta que entonces, pues gracias a eso se nos está brindando esta oportunidad y que más que oportunidad para el municipio, es una oportunidad para todos nuestros proveedores que tengan la certeza del pago, porque la mayoría de proveedores realmente que quisiéramos tener muchas veces ya no se acercan a los municipios porque tienen desconfianza de que no se les pague a tiempo o de que se les jinetíe su dinero. Entonces, con esta oportunidad que nos está dando una finza de inscribirnos, pues es una oportunidad que nosotros le estamos dando una certeza que le estamos dando a los proveedores de su pago puntual y que al ayuntamiento no le va a costar un centavo. Adelante, Carmelita. Muchas gracias. Yo solamente quiero preguntar cuando el proveedor tome esta alternativa de que le pague el banco en lugar del municipio, le pague por anticipado, ¿cuánto, qué porcentaje, qué interés le cobra al proveedor? Sí, muy buena pregunta. Fíjense que no cualquier proveedor va a entrar a ese padrón. Si nosotros nos vamos a reservar también, si no vamos a meter a todos, obviamente nos vamos a ir por ejemplo que es un criterio que puede ser el mismo comité de adquisiciones que puede ser a quienes a los que les compramos rápido las cosas, ¿no? Es decir, a utensilios de primera necesidad y no a todo mundo. ¿Cuánto es el porcentaje? Obviamente el porcentaje va a ser, tiene que estar primero de acuerdo el proveedor, no es obligatorio, eso sí que queda bien claro. Es decir, yo como proveedor decido si me someto a esta cadena productiva o no, me someto, el porcentaje obviamente es son bajos, es lo que marca el banco, desconozco el porcentaje, viene en el, bueno, aquí viene. Es que eso también nosotros vamos a darnos a la tarea de ver con cuál banco vamos a negociar, o sea, con el mejor banco que nos dé los mejores intereses. El menor interés. El menor. Así es, no es forzoso, es proveedor, decide si le entra o no le entra, obviamente atendiendo que la necesidad que tiene el proveedor. Nosotros también lo que platicábamos es que no nos vamos, insisto, no nos vamos a meter aquellos proveedores riesgosos que no conocemos, que no sabemos si van a pagar o no, entonces obviamente es, y lo local, queremos que también incentivamos a que se tenga más liquidez los proveedores que tenemos en Tepatitlán. No, pues me parece muy bien, nada más que no sea gravoso el interés porque si no el proveedor previendo ese interés va a cargárselo al producto y entonces compraríamos más caro. Eso era nada más mi inquietud, que el interés sea muy moderado para que no se lo carguen al producto. Eso sí, ya está platicado también eso, esa ya es tarea, va a ser tarea de ustedes, buscar el mejor banco. Muy bien, muchas gracias. Entonces le solicito levanten tu mano. Ah, Chacho, adelante, disculpa. Sí, gracias. Igual leyendo el convenio surgen algunas dudas, ya me aclaraste una, al final del día el proveedor si quiere recuperar rápido su dinero pues paga su comisión que el banco le va a poner, pero la duda es si no pagamos por ejemplo nosotros a tiempo, qué carga vamos a tener, algún tipo de comisión. Sí, es en el mismo sentido, también si nosotros también no catamos a nuestros tiempos pues también hay un tema de un porcentaje también. Insisto, el porcentaje va en qué razón, por ejemplo, si el proveedor decide, si nosotros le vamos a pagar en 30 días porque así acordamos pagarle en 30 días y el proveedor dice que al primer día ocupa el dinero bueno, pues va un cierto porcentaje. Si dice, bueno, yo lo ocupo hasta el 25 días, bueno, pues el porcentaje va reduciéndose, nosotros también, nosotros es al contrario, si nosotros nos pasamos del día 30 al día 31 y lo pagamos el 31, bueno, pues va a ser así de nada, ¿no? Pero si eso nos obliga. Si hay penalización pues. Así es, pero si nos obliga a que tengamos pues bien atentos en esa parte que es algo que también a nosotros, insisto, es un beneficio para los proveedores desde luego, pero nosotros en nuestras finanzas también nos obligan a que estemos muy atentos en esa parte como en todos otros temas que hay pues. Gracias. Y ahí nos va a obligar a ir a tesorería a hacer bien sus pagos, ¿verdad? Bueno, entonces les solicito levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la celebración del convenio de constitución de una cadena productiva para el desarrollo de proveedores por medios electrónicos entre el Nacional Financiera SNC, Institución de Banca de Desarrollo NAFIN y el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco. De igual manera se autorizan los demás puntos especificados en el mismo dictamen. Les solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso N. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con la Comisión de Administración y Gobernación para que primero se apruebe en lo general y en lo particular el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 575 millones 420 mil 645 pesos con 92 centavos de conformidad con los anexos correspondientes lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 bis de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y el artículo 218 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. Segundo, se autorice la plantilla laboral para el ejercicio fiscal 2020 de conformidad con los anexos que se adjuntan al presente. Es cuanto. Adelante, regidora. Miriam tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Bueno, ya como lo dice el punto, solamente quiero agregar un punto tercero que diga de la siguiente manera. Asimismo, se autorice la modificación al organigrama para el ejercicio fiscal 2020 conforme a la documentación presentada. ¿Esto por qué? Porque ayer en la comisión presentamos ya el organigrama como quedó y ya se había entregado o ya se había hecho el orden del día. Entonces, por eso pido en este momento que se le agregue el punto tercero, si están de acuerdo. Y en cuanto al presupuesto, bueno, primero que nada, presidente y compañeros, agradecerles a los que estuvieron o estuvimos al pendiente del presupuesto. Lo revisamos durante algunos días y aquí está presente Tacho, por si alguien tuviera alguna duda para que él nos haga el comentario. Y el disco se nos entregó el día de hoy, aunque ya habíamos visto todos los cambios y las propuestas que hicimos los que estuvimos trabajando. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda específica o si quieran que revisemos algo en particular. Yo tengo... Adelante. Gracias. Bien. Como ven, el presupuesto desde luego se fija unas bases muy equilibradas, muy sobrias, pues no nos vamos a cantar un presupuesto muy alto porque el presupuesto va a ir avanzando conforme llegan los ingresos propios. Entonces, por lo tanto, me parece que de entrada el trabajo se realizó bien. Yo quiero nada más felicitar a todos los regidores a nombre de los cuerpos de seguridad pública, de movilidad y tránsito, de protección civil, y de servicios de emergencia porque etiquetaron, lo etiquetamos todos, un 100 mil pesos para el asunto de condecoraciones. Esto se trabajaría en la Comisión de Honor y Justicia donde estos 100 mil pesos vendrían a ser como aquellos reconocimientos económicos de manera obviamente muy equilibrada, pues porque es para todo el año, para aquellos servicios sobresalientes, para aquellos servicios que arriesgan la vida, los servicios de emergencia, de protección civil, de Cruz Roja, inclusive de seguridad pública y que dan más de su trabajo. Entonces, ahí va a servir ese dinerito para apoyarlos también en esa parte. Quiero agradecerles esta parte. Muchas gracias. Adelante, regidor Rigoberto. Muchas gracias. A nombre de la fracción del Partido de Acción Nacional, la verdad que esta vez hicimos un trabajo de varios días. Les agradecemos a todos por este trabajo que a diferencia del año pasado, hoy sí nos involucraron y nos involucramos en cada uno de los proyectos que va a haber. Efectivamente, pues no será 2020 un buen año en cuanto al recurso económico y de hecho no se ve cuándo pudiera ser un buen año para la inversión. Sí cuidamos, sí vimos que el poquito dinero, como yo les decía en las reuniones previas que tuvimos, veamos esto como nuestra casa, nuestro hogar, a la hora de hacer nuestro presupuesto, considerando que tenemos muchas necesidades y pocos recursos y priorizando que primero hay que pagar la luz, el agua, hay que comprar la comida, hay que comprar los pañales y después dejar el tema de alguna televisión, de algún vehículo, de otros enseres que a lo mejor no necesitamos. Es lo mismo en el gobierno, en nuestra casa y en ese sentido hicimos un trabajo consciente de ello, de quitarle donde pues a lo mejor no era tan importante que tuviera o no necesario, no importante, no necesario y sí aumentarle a las áreas que son más importantes como el tema de obra pública, el tema de seguridad pública, el tema de movilidad que también se le da un buen apoyo, pero pues sí que fue un trabajo de todos que hubo disposición, o sea, eso es algo muy importante, hubo disposición de todas las fracciones de pues de quitarle aquí para ponerle allá. Sí nos involucramos bastante en este trabajo, en el tema de la plantilla que fue el año pasado era pues lo que más criticábamos o más controversia causó. Quiero reconocer que se ha hecho un trabajo de enflacar a la burocracia que iniciamos aproximadamente con mil quinientos poco más de mil quinientos empleados esta administración de base y que ya vamos como mil cuatrocientos aproximadamente y que se está haciendo un trabajo que se está haciendo un trabajo para acortar las brechas de ajustar de ser más justos con con los diferentes puestos técnicos analistas direcciones jepaturas coordinaciones y que se seguirá tendrá que seguirse este trabajo durante el siguiente año y importante también recalcar que de las primeras ampliaciones que deberá de haber en el presupuesto que sea para la obra como la platicamos en la comisión para destrabar el circuito interior Juan Pablo II entre la calle Claveles y Boulevard Acatic creo que es algo que ya ya lo vemos más próximo y el tema de las cédulas no sé si digo estuve varios días analizando pero ayer ya no tuvimos oportunidad apenas se nos entregó el disco y lo pongo a su consideración tenemos el archivo de las cédulas de los comentarios que nos envió Tacho y tenemos cómo quedó yo lo que les propongo es porque no hubo tiempo de analizar eso es analizar las cédulas en las cuales cambiamos algo para que efectivamente cuadre para así salir en unanimidad como habíamos platicado y que no haya ningún problema lo dejo a su consideración si podemos analizar otra vez las cédulas en este momento lo dejo a su consideración yo no sé si lo cree necesario lo podemos tomar ahorita aquí está presente Tacho a ver en lo general se está aprobando el comentario en este momento ustedes se están aprobando en lo general bueno no comenta si en lo particular si dice que en lo general en lo particular sin embargo si ustedes para no entretener tanto la sesión no sé si quieran aprobarlo y quedarse y antes de publicar lo que es la plantilla y eso lo revisan para que ya quede empatado pues para que no se tenga que entretener sin ningún problema pero como ustedes vean pues sería una propuesta o sea se aprueba esto sin embargo se lo aprueba en lo general pero con la revisión nos quedamos ahorita después de terminar la sesión antes de publicarlo para que no se entretenga a la ciudadanía no tengo problema es que si se cambia la frasecita no en lo general y en lo particular nada más se aprueba ahorita en lo general no es que si le cambiamos la frasecita tendremos que hacer otra sesión y sesión para aprobar en lo particular se tiene que quedar en lo general y en lo particular pero ahorita yo creo que que tenemos creemos en la palabra de todos pasamos tres días bastantes horas agradecerle de verdad a Conchita, Carmelita Toño, Chacho toda la fracción del PAN que estuvimos tres días durante varias horas haciendo este presupuesto yo creo que lo que nos estaba solicitando el regidor Rigoberto es lo mínimo que nos faltaría y si aprobamos todo lo anterior yo creo que no habría ningún problema en resolver y que creo que no hay mucho cambio de lo que nos ayer nos platicó Tacho lo que vimos con lo que nos está presentando creo que es lo mismo la cantidad no cambia ni de ingresos ni de egresos nomás lo que cambia es el rubro hacia donde se va pero la cantidad es la misma entonces si gustan entonces aprobamos levanten su mano adelante Conchita nada más que quede claro que si faltó algo de lo que ya habíamos acordado si por algo se pasó algo se interviene claro se anexa es correcto además es cuadrar es cuadrar es lo que les digo yo creo que estamos creyendo la palabra de todos estamos creyendo la palabra de Tacho que se hizo como habíamos previsto entonces quienes estén de acuerdo de aprobar el presupuesto y la plantilla con la modificación que acaba de hablar que se hizo el día de ayer a la plantilla favor de levantar su mano se aprueba por mayoría por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 575 millones 420 mil 645.92 pesos de conformidad con los anexos correspondientes punto 2 se autoriza la plantilla laboral para su ejercicio fiscal 2020 de conformidad con los anexos que se adjuntan con las modificaciones que se hicieron en la comisión el día de ayer o sea el día 19 de diciembre punto número 3 así mismo se autoriza las modificaciones al organigrama para el ejercicio fiscal 2020 conforme a la documentación presentada le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso que corresponde al punto 6 que es varios 1 si con su permiso el punto número 1 del varios está presentado por el regidor coordinador de la fracción del partido de acción nacional el regidor rigoberto gonzález gutiérrez mediante el cual solicita se autoriza la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico con licencia de urbanización vigente de uso habitacional y comercial mixto denominado isabel residencial localizado en el boulevard acatí al norte del desarrollo conocido como loma dorada ubicado al sur poniente del centro de la población de esta cabecera municipal quedando de la siguiente manera calle cafarnaún calle refugio calle damasco calle siloé calle betesda calle belén calle galilea y las siguientes son obligadas por continuidad vial que es calle querétaro y boulevard acatí es cuando adelante regidor rigoberto tiene el uso de la voz si muchas gracias bueno comentarles que en la pasada comisión de calle nomenclatura y estacionamiento aprobamos la poner a consideración del pleno la aprobación de la nomenclatura del fraccionamiento isabel residencial y hubo ahí en esa comisión un cambio de calle la cual la pusimos como calle damasco con el aval de ordenamiento territorial territorial que nos había comentado que no existía la calle pero días después nos comentaron que que no era verdad que si existía la calle por lo tanto no subimos el punto en los puntos normales pero dada la necesidad de darle salida a este a este problema pues nos dimos a la tarea hace unos momentos a revisar otra vez este punto y consideramos que en lugar de la calle damasco que ya existe cambiarle a la calle jordania y agregarle que la calle jordania en un apartado que diga ante salvador gonzález ya que en este fraccionamiento donde se encuentra la escuela la eta si mal no recuerdo y como que hay ya algunas escrituras con el nombre de salvador gonzález entonces para que no haya confusión si me puede apoyar el presidente de la comisión con su permiso presidente muchas gracias bueno primero que nada agradecerle al regidor rigoberto por presentar el punto y apoyar pues el el avance y el ordenamiento de nuestro municipio y lo que dice el regidor es correcto todo perfectamente bien explicado lo que nos explicaban es que la misma escuela ya tiene mucha documentación ante la secretaria de educación pública con el domicilio de salvador gonzález entonces para que ellos puedan hacer las modificaciones correspondientes especificamos las dos cosas que el nombre va a ser jordania que nuevamente lo menciono después de haber revisado damasco si existía y nos dice la jefatura de ordenamiento que jordania que es alusivo al resto de los nombres de las calles porque son nombres bíblicos ciudades bíblicas jordania si estaba disponible entonces y fue un nombre propuesto dentro de la comisión no se nos ocurrió ahorita no es nada espontáneo ahí hicimos una lista de posibles nombres entonces por eso tomamos ese finalmente el nombre de jordania la jefatura de ordenamiento nos dice que no hay ningún problema y este simplemente agregar lo que ya mencionaba el regidor que es anteriormente o antes calle salvador gonzález para que no haya ningún problema es correcto y muchas gracias regidor de verdad por el apoyo y bueno beti también forma parte de la comisión y yo creo que no tenemos ningún inconveniente en que en que sea presentado este punto y lo apoyamos gracias entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la nomenclatura de las vialidades del desarrollo urbanístico uso habitacional y comercial mixto denominado Isabel Residencial le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente corresponde a varios dos si con su permiso esta es una solicitud presentada por el ciudadano síndico municipal licenciado Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez como representante de la fracción de movimiento ciudadano mediante el cual solicita primero se apruebe la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil diecinueve de seiscientos ochenta y ocho millones setecientos treinta y cuatro mil trescientos sesenta y seis punto veinte a seiscientos ochenta y nueve millones seiscientos treinta y cuatro mil trescientos sesenta y seis punto veinte el concepto es por aportación estatal para rastro de conejos novecientos mil pesos segundo se apruebe la creación del proyecto nuevo denominado rastro de conejos con cargo a la partida seiscientos doce recursos sesenta mil doscientos trece por la cantidad de novecientos mil pesos tercero se faculte el comité mixto de licitación de obra pública de la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para la realización para la realización de la obra correspondiente cuarto se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Marilena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos Salvador Hernández y Salvador Hernández Cedillo en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes es cuanto adelante síndico Alfredo tiene el uso de la voz gracias se presenta a este punto bueno en el asunto de asuntos varios desde hace tiempo y como saben todos ustedes bueno aquí en Tepatitlán en la zona de la región de los altos de Jalisco tenemos una cadena de producción de carnes rojas ¿no? es bovino porcino y también ya está dando el tema del borrego pero hay unas personas hay ya un grupo aquí en Tepatitlán que le está apostando toda su capacidad su tiempo e inversión a los conejos así es que ya ellos empezaron en Tepatitlán empezando comprando algunos conejitos empezaron que vieron que bueno que es muy amable el tema de la reproducción pero más todavía es la carne ¿no? el canal que es una carne muy magra es de hecho por debajo del pollo temas de colesterol bueno cero cero grasas y toda esta parte y entonces en Tepatitlán se reunieron en equipo y formaron una cooperativa son 19 20 productores y empezaron a tocar puertas este año y parte de tocar esas puertas llegaron a SADER a Desarrollo Rural del Estado con el secretario Esquer y junto con el gobernador a quien agradecemos mucho este apoyo logramos digo logramos porque al fin de cuentas ellos tocaron la puerta pero hubo una convocatoria que había dos sopas o bien lo bajaban ellos o lo bajaban los gobiernos municipales cuando nos dimos cuenta que ellos estaban en esta gerencia en esta gestión para bajar este recurso que son 900 mil pesos en una primera etapa que es tema de infraestructura pues nos metimos a la tarea junto con la regidora Norma con el regidor Luis Arturo a que este recurso pues si se bajara pues porque al final había también nosotros la decisión de si sí o si no ¿no? así de claro estaba el asunto pero también los márgenes de tiempo estaban muy cortos precisamente a partir de hace 15 días ya les dieron simbólicamente el cheque a esos conicultores en Yagualica cuando vino el gobernador y desde luego nos lo depuestaron a nosotros a las arcas del municipio apenas pero este recurso se tiene que ejecutar ¿no? este año como saben todos ustedes ya pedimos una prórroga y bueno para conseguir este recurso no fue una tarea fácil fue una serie de requisitos que nos metimos a trabajar en este caso por ejemplo en su página número 8 del proyecto presentamos todo esto presentamos coordenadas del plano topográfico anexamos aspectos demográficos desde luego para acreditar que aquí en Tepatitlán pues bueno que sí podemos contar con este rastro de conejos que va a ser el primero en toda la región y lo vamos a hacer aquí en Tepatitlán el presupuesto de la obra consiste en obra civil primera etapa es pura infraestructura 799 mil pesos un aturdidor de conejos manual 80 mil pesos y equipo de acero inoxidable 220 mil pesos para el siguiente año nos van a bajar a otro recurso de SADER y del gobernador donde viene ya el tema de la sanidad y en su momento ya viene de los equipos viene en tres etapas el proyecto el plan topográfico tuvimos que presentar cotizaciones la persona moral pues somos nosotros como gobierno municipal tuvimos que acreditar también la justificación del proyecto y bueno en sí fue mucho tiempo de estar trabajándolo e insisto se consiguió pues el recurso 900 mil pesos ya está depositado ya solicitamos la prórroga porque no alcanzamos digo apenas no alcanzamos a ejecutar todo esto y que esté la obra terminada al 100% así es que la propuesta es número uno si se nos dio la prórroga efectivamente entonces este rastro va a estar a un lado del rastro municipal propiedad municipal que va a contar pues con todo el tema de drenaje y todo ahí se va a hacer un operativo de infraestructura del agua porque además también nos llegó tres millones de pesos para el otro rastro así es que vamos a ser como algo muy amigable y además también con esto apoyamos pues a este a ese giro de los conejos de los cunicultores que están empujando mucho aquí en la zona son en tres los puntos los tienen en su dictamen es básicamente el primero es que nos aprobemos el incremento del presupuesto de 688 8 millones 688 millones 734 mil 366 pesos a 689 9 millones 634 mil 366 pesos son los 900 mil pesos que se anexen ahí que se cree el proyecto denominado rastro de conejos con cargo a la partida 612 recurso 60 mil 213 por la cantidad de 900 mil pesos y tercero que facultemos al comité mixto de licitación de obra pública de la dirección de desarrollo urbano y obra pública para que realice el proceso correspondiente es lo que estamos solicitando en este punto barrio obviamente nos gustaría presentarlo que se hubiera prestar la comisión en toda esta parte pero al final los tiempos del recurso y la necesidad pues que tenemos de acreditar y de todos los 900 mil pesos nos obligó pues a presentarlo en punto barrio no es por otra cosa cualquier pregunta duda estamos a sus órdenes a ver nada más la duda yo tengo aquí los documentos pero no dice si hablan de que lo que necesitan de cantidad de dinero que se va a invertir que en cada cosa pero no dice nunca cuánto se consume de carne aquí dices que tenemos 20 productores pero no hay un cuánto producen o sea a qué le estamos tirando cuando no tenemos un fundamento de cuánto producen nosotros diciendo tenemos 20 productores cuánto producen cuánta gente lo consume porque tenemos que ver también la inversión a relación los documentos que ahorita la justificación está en la parte 4 está la justificación ahí sí los estoy leyendo pero no dice esto que te estoy preguntando no dice lo que tú buscas no yo pregunto cuánto producen estas 20 personas cuánto producen la justificación no bueno al final al final lo que producen ellos cuántos mataríamos cuántos o sea cuál sería la si ellos se están matando 50 no 500 conejos a la semana con este pero ellos lo matan como lo matan en sus propias granjas todavía no cuentan con normas de sanidad todavía no cuentan con esta parte y con esto se va a detonar ahora sí ya con normas oficiales para qué para que en su momento dado ya ellos ahora sí le apuesten más recurso y ahora sí ya las empresas que se dedican a la venta de carne restaurantes o inclusive ya están buscando también la forma de exportar pues necesitan un nicho un rastro en este caso que cumple con todas las medidas de seguridad o normas de sanidad para que exporten y además de eso también en Zapotlanejo en toda la región no nomás de los altos de Jalisco sino Jotlán Zapotlanejo todos ellos hay cunicultores que se vendrían a Tepatitlán a matar sus conejos es decir esto va a detonar toda esta parte ellos actualmente hacen longaniza de conejo chuletas de hamburguesas carne de hamburguesas también de conejo bueno le están invirtiendo a esta parte ok nada más esa era mi duda porque si tenemos que saber qué es lo que vamos a invertir para cuánta gente o para qué cantidad y otra duda es cuándo se recibió esto por qué no pasó por la comisión por la comisión de cuándo se recibió aquí de servicios el tesoría fue en la semana el jueves apenas el dinero se recibió el jueves hace ocho días mañana así es hoy es jueves hace ocho días sí hace ocho días sí sería importante que pase por las comisiones correspondientes digo cuando sí claro hubiera tiempo la verdad aquí tengo un sello del 4 de noviembre de agricultura y desarrollo rural que está recibido entonces sí sería bueno que las comisiones correspondientes no se las brinquen porque no está brincando nada cuando ya nos enteramos cuando ya sabemos o ya lo revisamos con tiempo pues tenemos más fácil de decir con todo gusto ahí está hay que tener cuidado lo que ya sabíamos era que ya teníamos el recurso pero no físicamente todavía no lo teníamos es decir ya nos habían dicho que sí lo bajamos que sí se trabajó ya está trabajando documentación por eso es que hay documentos de fechas atrasadas pero el dinero apenas apenas se había recibido también así es que digo al final en las comisiones también respectivas insisto por eso empecé por esa parte que esto era el caos es aquel pero también dado a que el dinero pues apenas se entrega y tenemos que justificar y tenemos que entregar todo nosotros a marcha forzada de hecho una vez la aprobación tenemos que ir a obras públicas para que convoque al comité de licitación bueno y haga todo su proceso también porque ya la siguiente semana me están pidiendo las facturas ¿para qué? para que el gobierno del estado ya acredite pues este dinero ¿no? entonces así estamos todos medio expresionados ¿y esto se va a licitar? lo vamos a mandar a sí claro de hecho el tercer punto es se faculte al comité de mixto de licitación de obra pública así es bueno digo que bueno que se haga el trabajo de bajar recursos de estar mejor pero sí ojalá y pase todo por las comisiones porque así nos quitaríamos muchas dudas todos claro gracias ok les pido levanten les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedaría de la siguiente manera se aprueba la ampliación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2019 de 688 millones 734 mil 366 punto 20 a 689 millones 634 mil 366 punto 20 pesos de conformidad con la solicitud presentada no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 12 horas con 39 minutos del día 19 de diciembre del 2019 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este cuerpo edilicio que la próxima sesión será con carácter ordinario tendrá verificativos el día jueves 9 de enero del año 2020 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchísimas gracias y buenas tardes bien digo muchas gracias a todos